Los contos adeptes de los satanes aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida. Y a mis flores felices que en el creyente de los rudizas y esboranzas, no volvéis a mí. Si con fuerza en el pecho le dió la llama del pasar, es amor, un montón de amargura, solo podría cantar. Es tu bella que yo quiero, y a mis latín y mi corazón. Yo no sé pedirle, pedirle que hay traición, ni sobrevivirte nunca, o mi patria. Si sufro caliando, respetia el silencio. Hablar no es posible, abasterno, callar y amersi estormento, sufrirsi y hablar. Hablar no es posible, abasterno, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!